La luz será más cara en los momentos de mayor demanda. Lo que hacen es marearnos con tantos cambios y tantas subidas. Son trucos y ya está. Lo ha decidido competencia. Dicen que para evitar riesgo de saturación en la red, aunque de momento todavía no han determinado esos picos del día con más demanda. En el nuevo recibo de la luz el coste de la energía ya depende de la demanda, pero ahora se suma una de las partes reguladas del recibo, la que afecta al transporte y distribución que supone 13 de cada 100 euros que el consumidor paga por la electricidad. Un gran problema para los consumidores. Un gasto habitual dentro de lo que son los gastos domésticos tenga una posibilidad de variación tan alta. Competencia establecerá unas horas punta por la mañana y otras por la tarde donde la electricidad será más cara. El precio también dependerá del mes del año. Eso sí, la decisión de cuándo poner la lavadona no la sabremos hasta que competencia no especifique cuáles son esas horas de mayor demanda.